Y ponga mucha atención, aún le queda una segunda oportunidad si se le pasó a aplicarse su vacuna contra el coronavirus. En el macromódulo del Q6 hay fila para rezagados, pero ahora sí tiene que irse con tiempo porque seguro tardará algunas horas. ¿Usted ya está vacunado o vacunada contra el COVID-19? Si ya se le pasó su cita y no acudió a recibir al biológico, tenga en cuenta que pasará al menos un par de horas en la fila de rezagados. Tan solo en el macromódulo de vacunación del Q6 fueron decenas de personas quienes desde las 6 de la mañana estuvieron haciendo fila esperando ser inmunizados. Dijeron que nos iban a pasar como después de la 1, 2. ¿Y por qué se te pasó la cita? Ah, porque vine y no, traía a mi mamá y me regresaron porque ocupaba mayor de edad y me regresaron. Pues no es seguro que nos la pongan, si es que sobran, si no, no. Para algunos fue su tercera vuelta en la semana porque no alcanzaron vacuna. ¿Cuántos días lleva viniendo para acá? Tres días. Y hoy madrugué, dije, a las 7 de la mañana nos venimos. Recordar que en la plataforma vacunación.jalisco.gov.mx están abiertas las convocatorias para generar citas para aplicación de refuerzo para adultos mayores de 40 años, así como para primeras y segundas dosis para menores de 14 a 17 años. Con imágenes de Rael Robles, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.